Tribunal Federal de Brooklyn, Rutgers, Joaquín, El Chapo, Guzmán compareció en la Corte Federal de Brooklyn. El juez Brian Cogan pidió a la Fiscalía que el 23 de marzo esté listo un cuestionario que deberán responder las 16 personas que integrarán el jurado que decidirá el futuro del narcotraficante mexicano. Leer, jurado de El Chapo, Guzmán será en eónimo y estará protegido la próxima comparecencia será el 17 de abril. El juicio iniciará el 5 de septiembre y podría durar entre 3 y 4 meses. Leer, El Chapo, Guzmán se niega a cooperar con gobierno de EU, revela abogado Eduardo Valarezo, abogado de El Chapo. Guzmán dijo que su cliente sufre severos dolores de cabeza, vómitos y tiene dificultad para concentrarse debido, según él, a las condiciones extremas de su encarcelamiento y a las medidas excesivas de seguridad. Con información de Foro TVJLR Brooklyn Joaquín, El Chapo, Guzmán Narcotráfico Nueva York. El Chapo, Guzmán Narcotráfico Nueva York.